La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y Editorial Graña presentan producción intensiva. Muy bien, nos encontramos aquí en un galpón de 230 metros cuadrados del tipo semiaire libre, el cual como podemos ver tiene una perfecta cubierta termoacústica, tenemos una estructura del tipo de cáscara de huevo que es autosustentante de tipo origero en tubo estructural. De lo que se trata el galpón semiaire libre es de dejar una ventilación bastante grande a nivel de paredes, frente y culata. La idea de esto es poder ventilar el espacio y a través de la ventilación manejar los problemas térmicos y los problemas de humedad relativa que se puede generar, además de poder desalojar rápidamente el amoníaco y los ácidos y el metano que produce la conejaza y el orín del conejo debajo de las jaulas. Son jaulas diseño europeo que ya estamos produciendo aquí en el país y la idea es que son jaulas que traen un comedero de tolva, traen un bebedero automático, ya lo vamos a ver puntualmente. Como pueden ver tenemos corredores de trabajo supremamente amplios que nos dan la posibilidad de hacer un manejo fácil y rápido dentro de la infraestructura. Otra parte fundamental de la explotación es los zócalos. El zócalo es el término para determinar el área debajo de los trenes de jaulas. En este momento estamos viendo la parte baja de las jaulas donde está la recolección momentánea de la conejaza. Es fundamental hacer ver que el espacio y el área que tenemos determinada para esa recolección es bastante amplia. En un mínimo de profundidad de 40 centímetros podemos recogerla cada tres meses, lo que quiere decir que hacemos de cuatro a cinco recolecciones año. En este punto estamos viendo en detalle cómo funciona el drenaje. El drenaje es una tela geotextil en la cual internamente tiene un tubo de drenaje de grés de cuatro pulgadas y encima una gravilla, lo que nos sirve de filtro. Lo que quiere decir que al entrar los líquidos los filtramos lo más puro para que no haya material orgánico en contacto con el orín y llevarlo lo más puro posible hasta el pozo séptico. Sobra decir que la conejaza se está volviendo en este momento un elemento fundamental para la agricultura superior orgánica, que es el interés ahorita a nivel nacional. Estamos tratando y haciendo unos estudios de laboratorio muy interesantes sobre las calidades de la conejaza sin compostar, compostada y el humus de conejaza. Bien, en este momento vamos a ver las jaulas como tal y los accesorios requeridos para mantener a los conejos en perfectas condiciones. Tenemos aquí manejo de puerta. Aquí podemos ver exactamente lo requerido por cada puesto. En la parte trasera de la jaula tenemos un comedero de concentrado con dos caras. Él me surte a este animal y a este animal. La capacidad es de 4 kilos por comedero. La idea es que este es un comedero que va surtiendo poco a poco. Se llama técnicamente comedero de tolva. Hay cero desperdicio. Las animales no me pueden botar un solo pellet del concentrado que estamos utilizando en el momento. Aquí podemos ver a un gazapito tomando el agua. El bebedero funciona por tetilla. Al tocar me surte el agua, simplemente con tocar. Entonces son bebederos supremamente higiénicos, limpios y que lo que me permiten es no estar pendiente de la tacita de agua que la botaron, que les cayó viruta, que se ensuciaron. Esos son dos elementos claves, claves en cualquier tipo de jaula. Para engorde, para cría, para gestación. Cualquier momento de la producción, estos son elementos claves. Pero lo que es más importante aún es este espacio, que es el espacio de nidal, que es un nidal térmico que me permite tener una puerta de nidal por donde ella entra y sale y tener un espacio bastante térmico al interior. Ellos ya tienen una edad de unos 18 días y obviamente podrían salirse, pero como ahí hay una temperatura muchísimo más agradable, pues ellos se mantienen en su posición. Hay un elemento clave de la nueva tecnología y es esta puerta de nidal. Esta puerta de nidal lo que nos permite es aislar a la hembra para que ella no pueda entrar a lactar a los recién nacidos, sino 20 minutos día. Nosotros abrimos esta puerta 20 minutos cada 24 horas, cuando están mucho más pequeños, y ella ya tiene la posibilidad de entrar. ¿Eso para qué? Si nosotros mantenemos aislada la hembra de sus hijos y si es una hembra nerviosa, en algún momento ella va a entrar y me puede aplastar, me puede generar algún problema a nivel fisiológico, de un traumatismo físico en los hijos, entonces evitamos ese problema. Aquí podemos ver lo que comentábamos, que es un tren completo de jaulas, tenemos 100 jaulas en su tren completo, y nos da la facilidad del manejo de corredores y no tener un desorden a nivel de infraestructura, sino que sea muchísimo más organizada. Aquí en estos elementos vamos a colocar unas latas con los huecos específicos y vamos a colocar unos rieles. El carro de concentrado vamos a dar concentrado mecánicamente a través de un carro que va a rodar por los trenes de las jaulas. Eso como para surtir de alimentación y reducir los tiempos de manejo y los tiempos de dar alimentación a las jaulas. Muy bien, en este momento nos encontramos en el área de Ceba, es lo más interesante que se ha diseñado, a partir de los años 80 hubo un revolcón a nivel de cunicultura y del manejo de cunicultura, y fue tratar de sacar a los animales lo más cercano posible de la naturaleza. En ese sentido, pues no podemos dejarlos libres totalmente porque no podríamos tener unas crías lo suficientemente bien manejadas. Entonces se hacen unas jaulas dotadas de cubierta y un sistema de ventilación a través de unas ventaviolas que dependiendo de los climas se pueden manejar. La idea es que este techito y esta puerta tienen un sánduche de icopor que nos genera lo térmico y lo acústico. En este momento estamos casi muy calientes por fuera, pero en la parte interna tenemos una temperatura supremamente agradable. A los 35 días los conejos son destetados de las madres y entran a estas jaulas a su periodo de Ceba, que más o menos son de 30 a 35 días de engorde. En este momento podemos ver la variedad de razas, pero lo interesante de la infraestructura es que en el día, obviamente por los rayos del sol se me calienta en la parte externa y en la parte interna me mantiene una temperatura muy agradable. La temperatura teórica ideal de los conejos es 18 grados centígrados, lo cual es importante estar monitoreando dentro de sus infraestructuras, cualquiera que sean, para que no haya ni unos cambios muy rotundos de esa temperatura, ni tampoco lleguemos al 0 grados centígrados. En la noche la temperatura latente que ellos producen me genera algo contrario, me calienta en la parte interna y en la parte externa obviamente vamos a tener una temperatura muy fría, lo cual nos facilita que en la noche no aguanten mucho frío. Lo mismo, vienen dotadas de los mismos accesorios, que son un comedero de gran capacidad, en este caso es un comedero de 17 kilos de capacidad, con un acceso directo de 40 centímetros de comida. En este momento hay poquitos animales, pero en cada puesto podemos llegar a tener 8 animales en engorde. Y si tenemos ese buen acceso, que son 40 centímetros, nunca vamos a sufrir de estrés por acceso a comida. Son pisos de quitar y poner, el momento en que hay sacrificio y se desocupan estas jaulas, los pisos salen a desinfección, el comedero también se puede quitar y sale a ser desinfectado y los bebederos se desinfectan en sitio. Aquí estamos viendo el funcionamiento del bebedero, es un bebedero de cazuela, que lo que hace es un sistema de cisterna. Ellos toman el agua y al tomar el agua me mueven este alambrito y si uno lo mueve, el solta el agua. Al soltarlo, el mantiene el nivel. Eso nos permite también generar un mínimo estrés por acceso al agua, que es importante de tener en cuenta, el estrés en cualquier infraestructura de conejos es el determinante de la calidad de vida de los animales. Este tipo de infraestructura con columnas y elementos de vigas tan cercanos el uno del otro nos genera mucho elemento de donde se me acumula el pelo, donde está la cagarruta de la mosca y la idea, la diferencia con el galpón que ya estuvimos observando es que en este no hay una libertad espacial sino hay demasiada columna al interior, cosa que hay que evitar en lo posible en todas las infraestructuras. De resto tenemos una infraestructura tal cual, igual que la otra, el diseño cambia un poquito, pero el manejo es igual. Tiene un muy buen comedero de tolva, su buen chupo de tetilla y tiene la posibilidad de quitar y poner los nidos para la cría de los animales. En esta infraestructura podemos ver más lo que son las paredes ligeras, lo que usamos es un polisombra durante el día y una cortina, que es la cortina trasera, que la tenemos abajo por mostrarla, pero la idea es que en este momento debería estar recogida hacia lo alto para que haya una perfecta ventilación del local. En este tipo de cubierta también térmico-acústica, miramos la importancia de la entrada de luz al interior de los conejales. Debemos tener la posibilidad de darles luz natural 18 horas al día. Esa es una de las ventajas comparativas que tenemos con los países estacionales, que en las épocas de otoño e invierno los días empiezan a ser de menor cantidad de luz durante el día y eso lo que le genera a las hembras, en su información genética, ellas dicen, va a entrar el invierno, entonces tenemos que invernar. Entonces dejan de entrar en calor, los machos pierden la líbido y en esas infraestructuras lo que tienen que hacer es un gran gasto energético a nivel de infraestructura de mantener la cantidad de luz artificialmente. Aquí estamos viendo una jaula que como vemos es de dos pisos con espacio mucho más pequeño, estamos hablando de 40 por 30, la cual no se usa sino para animales seleccionados. Aquí está lo mejor, lo mejor del pie de cría de la granja Los Alizos, que es un trabajo, el más importante de todas las granjas de conejos, es el manejo de registros, el manejo genético, el manejo de pedigris, por llamarlo de alguna manera, y lo que nos genera que vamos produciendo una mejor sangre. Tenemos razas puras, tenemos mediasangres, tenemos híbridos también que funcionan bastante bien para la parte de producción. Entonces aquí las hembras entran a los 55 días de nacidas, las seleccionadas por genotipo y por fenotipo, y las colocamos en sus espacios. Por decirlo, estas son las señoritas de la granja que se mantienen con todo el cuidado y todo el cariño y la tranquilidad posible. Bueno, aquí estamos viendo es el cernidor de viruta, se coloca aquí una buena cantidad y lo que no me pase por los huequitos, lo que se me queda arriba, que es este material grueso, esto funciona perfectamente. Si nosotros echáramos esta viruta tan fina en los nidales, podrían irse por las narices de los bebés, de los gazapos, y enfermarme a nivel respiratorio. Entonces esto no debe entrar al nido. En este momento vamos a hacer la explicación de cómo es una colocación de nidal. Esta hembra tiene parto dentro de 5 días, entonces estamos a tiempo para colocarle el nidal. Lo que hacemos es quitar esta rejilla, la sacamos, tomamos un nidal, al cual se le echa viruta, es una viruta gruesa, se cierne para quitarle los finos, se le coloca una buena cantidad. Obviamente previamente desinfectado este nidal, porque ha estado en uso obviamente, entonces lo tenemos limpio. Metemos el nido. Él descansa en ese punto. Y le colocamos una puerta de nidal. Más que todo, la función de esta puerta es servir de trampa de gazapos. Lo que quiere decir que ella viene y da de lactar a sus hijitos, y en el momento que quiere salir, ella no tiene el cuidado de que ellos se suelten de sus pezones y no sale. Entonces el bebé, los pezoncitos pasan por acá, entonces el bebé pega acá y cae. Lo que me genera que nunca me va a morir de frío un bebé fuera del nidal, si no se queda al interior. Tres días, esto es cinco días antes del parto. Tres días antes, ella empieza, ella sola, a quitarse el pelo de las mamas. Ella se descubre los pezones, lo echa dentro del nidal, y empieza a mezclarlo, para lograr esta textura. Esto no lo hicimos nosotros. Esto lo hizo ella, que es de unas calidades térmicas asombrosas. Y ella hace su parto, los tapa, y por eso el día del parto, por ejemplo, nos toca buscarlos al interior. Obviamente estos gazapitos sí tenemos ya una edad, ya les digo, estamos más o menos en los ocho días, a diez días de nacido, como ven es de un crecimiento supremamente rápido, y ellos, la mamá se encarga de mantener la temperatura al interior del nidal, a través de ese manejo. La parte clave en cualquier infraestructura para producción de carne, es la parte sanitaria. Nosotros tenemos la teoría de prevenir más que curar. A nivel nutricional, es importante hacer ver que el conejo es un animal el víboro monogástrico, lo que quiere decir que ellos no rumean sus comidas. Entonces, el paso de la comida que ellos ingieren, es muy rápido, y la parte de digestibilidad de la comida es a nivel secal, lo que genera una importancia fundamental en el pH del material alimenticio que uno les oferte. Nosotros en esta granca, en los alizos, lo que damos es concentrado comercial, el cual viene ya con los requerimientos proteicos necesarios, que es más o menos del 16%, con una humedad por debajo del 15%, y vienen las sales y minerales requeridos. Para no entrar en esas minucias, lo importante es hacer ver que si uno tiene conejas de trabajo industrial, como le llamamos nosotros aquí, que es que una coneja a mí no me funciona o no funciona dentro de la granca si no me da 8.5 partos año, los requerimientos para ese trabajo tan grande que deben hacer ellas de producción láctea y de gestación de animales, tienen que estar dados a través de una perfecta y excelente comida. Nosotros recomendamos la utilización de materiales verdes, residuos de cocina, pastos de corte, ojalá alfalfa, ojalá ramio, pero en animales que no sean forzados a un trabajo tan riguroso o en el área de engordo. la exigencia de una hembra si está gestante está entre 220 y 250 gramos de concentrado día o de material seco. A una hembra lactante debe estar por encima de los 300 o 350 gramos día. Un macho como casi no trabaja, él hace una monta cada dos o tres días, ese es su mayor esfuerzo, entonces no tiene un requerimiento nutricional tan elevado. Con 120, 150, 170 gramos día tienen perfecto los requerimientos cubiertos a nivel alimenticio. Los gazapos a nivel de engorde en promedio están consumiendo de 150 a 170 gramos día. Eso es el material verde que uno les entregue es importante hacerlo verde una vez que no puede ser fresco, uno no puede ir y cosechar y dárselo directamente porque nos puede generar problemas de timpanismo por la cantidad de humedad que trae el material verde. Lo otro es también que si uno dice no, es que yo les doy pastico, muy bien, pero entonces hay que tener en cuenta la cantidad de gramos diarios que les acabo de dar y esa cantidad de gramos diarios es en materia seca, porque lo que nosotros hacemos al coger un pedazo de kikuyo una manotadita de kikuyo de golpe cogemos 300 gramos pero el 80% es agua o sea que de esa manotada no estamos sino dando realmente 60, 30 gramos 40 gramos de comida y los requerimientos que ya les acabo de dar hay que tenerlos en cuenta pero sobre material seco. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.